Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto su amiga Alejandra Cabañas desde el sur de México en Chilpancingo Guerrero. Escriban en los comentarios desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Escriban también sus puntos de vista. Son muy importantes y ayúdenos a compartir la información. América Latina y el Caribe se convertirán en uno de los principales centros del orden multipolar. El canciller ruso recibió este lunes al representante especial de Nicaragua para la cooperación con Rusia, Laureano Ortega. Rusia ve una tendencia positiva en que América Latina y el Caribe se conviertan en uno de los centros del mundo multipolar, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Larro. En la recepción en Moscú del representante especial de la República de Nicaragua para la cooperación con Rusia, Laureano Ortega, el canciller ruso remarcó que con el ascenso de nuevos centros de fuerza, incluidos el grupo de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la CELAC y la Unión Africana, los días del colonialismo y el neocolonialismo están terminando, reza el comunicado de la cartera. América Latina y el Caribe se convertirán en uno de los principales centros del orden mundial multipolar. Consideramos que esta es una tendencia saludable. El hecho de que la CELAC esté recuperando su identidad es una buena señal, declaró Larro. El ministro expresó su alta estima por el diálogo de confianza regular y detallado que las partes mantienen sobre la agenda internacional y anunció la intención de abordar en la reunión de este lunes el estado de las relaciones bilaterales. Asimismo, le deseó a Ortega éxitos en el encuentro internacional de altos funcionarios de seguridad que se celebrará entre el 23 y el 25 de abril en San Petersburgo. Hasta aquí la información.